Hay un momento determinado en el cual necesitamos nosotros ver la pantalla de nuestro teléfono móvil Android, cualquiera que sea, en nuestro ordenador personal. Hay una gran cantidad de aplicaciones que existen para el efecto, pero ¿cuáles son las más efectivas? ¿Cuáles nos ayudan a que la reproducción sea fluida? ¿Y cuáles son gratuitas? Mira este video de revisión que seguramente te va a interesar. ¿Cuáles nos ayudan a que la reproducción sea fluida? Que posiblemente no cumplamos. Por ejemplo, en algunas ocasiones el sistema operativo Android es demasiado antiguo en algunos modelos como para poder ser compatibles con estas herramientas que vamos a instalar en Windows. Por otro lado, podría ser que encontremos una herramienta teóricamente 100% efectiva, pero ¿qué? Nos exige un pago. Y otro caso que también he visto yo en la web, porque voy a tratar de revisar algunas herramientas, es de que se te pide el registro con una cuenta. Cuenta que dicen es gratuita. Lastimosamente ese tipo de registros posteriormente son algo incómodo para nosotros, porque empiezan a llegarnos una gran cantidad de mensajes que nosotros no hemos solicitado. Y cuando queremos darnos de baja a esas listas, simplemente no hay cómo. Bueno, de todos modos vamos aquí a analizar todas las herramientas posibles que existen para poder conseguir nuestro objetivo. Cabe mencionar que estas herramientas yo trataré de dejarlas en mi blog personal de Somos Android. Algunas de ellas ustedes las pueden solicitar en Instagram, otras en el grupo de Facebook, pero por favor quiero mencionar algo allí. Si ustedes necesitan algo mío o de los administradores del grupo o de alguien de confianza del grupo, simplemente tienen que postear lo que necesitan. No sean meramente espectadores, porque nosotros no sabemos lo que ustedes necesitan. Ingresen al grupo, una vez que sean aceptados, elijan el campito que es para escribir y hagan una publicación. Publicación que incluso puede ser privada para que solamente nosotros, los administradores, las veamos. Y si quieren que sea pública para que otras personas opinen, también lo ponen allí. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la primera herramienta. Sin duda que muchas personas habrán escuchado de esta herramienta. Es aquella que mostré hace muchos, muchos años atrás cuando decía que se podía manejar el teléfono móvil con la pantalla rota. Claro, porque lo podíamos clonar a nuestro ordenador personal. Eso dio motivo a una gran cantidad de incomodidades para algunas personas que prácticamente concluyó en un debate infructuoso. ¿Por qué debate infructuoso? Simplemente porque se necesitaba conectar el cable, pero también se necesitaba que el teléfono móvil tenga activadas las opciones de desarrollador y posteriormente la depuración USB. Y posteriormente hacer que ese puerto USB en la depuración USB esté funcionando como datos, no como carga. Eso mismo tenemos que hacer nosotros en todas, todas las aplicaciones que vamos a emplear en este momento. Bueno, ya se instaló la herramienta. Antes también vale la pena decirles a ustedes que siempre, siempre es bueno crear un punto de restauración. Y ahora sí, decimos Start Now. Se abre una pantalla del navegador de internet. Vamos a esperar que se abra la aplicación también. Está aquí. Luego de haber instalado la aplicación en nuestro PC, podría presentarse un pequeño problema. ¿Cuál es ese pequeño problema? Mírenlo a continuación. Yo había conectado el teléfono móvil con respectivo cable al PC. Acá simplemente me dice que elija qué tipo de dispositivo, Android, iOS y si lo voy a hacer por Wi-Fi. Digo por cable USB tal y como está seleccionado ahí. Digo conectar y me dice que active las opciones de desarrollador. Hay ocasiones en las cuales aún cuando estén activadas las opciones de desarrollador, no se logra ver una pequeña ventana emergente en la parte inferior del teléfono móvil. Es decir, por acá abajo, pidiéndonos que permita el acceso al teléfono móvil por parte de la aplicación. Eso es necesario para que se pueda clonar el teléfono móvil. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es justamente eso. Voy a activar las opciones de desarrollador. Esto es indispensable siempre para todo. Me voy hacia el final en acerca del teléfono. Digo información del software. Me voy hacia donde diga número de compilación que está aquí. Le doy unos cuantos toques. Y en la parte inferior me debe de decir que ya soy administrador o que ya soy desarrollador. Me pide la clave o el patrón. Y con eso ya estarían activadas las opciones de desarrollador. Luego de ello tengo que buscar el lugar en donde se encuentra la depuración USB. Vamos a hacerlo. Voy a opciones de desarrollador. Busco en donde está la depuración USB. El selector generalmente está apagado. Lo muevo. Digo que sí quiero. Que sí quiero que se activen. Y de aquí ya tengo que ir hacia abajo. Muy abajo. A pesar que en este momento ya me empezó a sincronizar el teléfono móvil. Y acá tengo esta pantalla de bienvenida. Yo lo que iba a hacer en este momento era configurar el puerto USB para que trabaje como datos. No como batería. Pero a lo mejor sí se configura automáticamente. Me dice que permita las notificaciones. Lo permito. Y en esta pantalla que también la van a ver ustedes acá en el PC. Se me dice que permita tanto el acceso a las aplicaciones o que se muestre sobre otras aplicaciones. Voy a ponerlo de esta manera para que vean que lo mismo que está en el PC se está mostrando allá. Busco Mirror Go. Activo el selector. Ahora dice que permita las notificaciones. Encender. Y por aquí debe estar Mirror Go. Activo las notificaciones. Y digo permitir. Y ahora sí. Está todo listo. ¿Para qué nos sirve esto? La mayoría de personas dicen que necesitan esta aplicación o este tipo de aplicaciones para poder jugar alguna cosa. Y disfrutar mejor en el PC. Es decir, una pantalla más grande. Vamos a ver si es cierto. Para ello yo lo que voy a hacer en este instante es en primer lugar a activar la autorotación. Así. Voy a buscar algún juego por acá. Giro el teléfono móvil. Le doy clic en este icono que es para pantalla completa. Y vamos a ver Dragon Lace. Un juego preferido para mí. El juego que generalmente disfrutábamos en los computadores a mí. Voy a subir el volumen. Para que tomen en cuenta de un aspecto muy importante. La mayoría de personas hacen esto para ver y escuchar en el PC. Lastimosamente aquí el sonido está saliendo en el teléfono móvil. Que no es lo que queremos. Nosotros deseamos que salga el sonido ya. No he revisado todavía la configuración de esta versión. Pero me imagino, me imagino, no estoy muy seguro. De que no hay una opción para que nosotros podamos direccionar el audio hacia allá. ¿Es la única herramienta que existe? No. Ah, antes de terminar. También vale la pena mencionar que esta herramienta es de pago. A mí me está funcionando por completo porque yo ya la compré hace mucho tiempo atrás. A pesar de que no he iniciado sesión en este momento. Ni lo voy a hacer porque no la necesito por esta ocasión. Pero se necesita un pago. Ustedes tienen que registrarse o crear una cuenta. Luego registrarse y pagar por la herramienta. Ahora sí, debo de preguntarles. ¿Les pareció interesante? Yo diría que sí. Pero el problema para mí, el problema principal es que el sonido lastimosamente no está saliendo por el PC. Sino sigue saliendo por el teléfono móvil. Y la mayoría de personas que quieren utilizar estas herramientas para juegos principalmente. Desean utilizar los altavoces del PC. ¿Qué otra herramienta hay? Veámoslo a continuación. Otra alternativa se llama A, Powersoft. Que la van a ver en este momento. Voy a proceder casi de manera similar a lo que hice antes. Es decir, que voy a instalar la herramienta. Dice instalar. Seleccionamos el idioma, el lugar a donde se tiene que instalar. Aceptamos los términos de uso e instalamos. Si no me equivoco, esta herramienta también pertenece a una firma muy importante. No estoy seguro de ello, pero ya lo vamos a ir viendo cuando se ejecute. Hay ocasiones en las cuales una herramienta crea conflicto con otra. Es decir, esta herramienta podría no funcionar correctamente si sigo manteniendo a Mirror Go. Si eso pasara, tendría que desinstalar Mirror Go o simplemente volver al punto de restauración anterior. Aquí la intención de todo es probar a las herramientas. Vamos hacia la pantalla respectiva. Dice instalado correctamente. Yo ya estoy conectado con el cable. Como ya activé la depuración USB, vamos a ver si es que nos presenta algún tipo de problema o no. Tengo el pequeño asistente. Me dice qué es lo que quiero clonar. Bueno, era Android. Se auto seleccionó. No sé por qué razón. Dice que se va a habilitar el modo de control o el modo control desde el PC tras la conexión. Esperemos solamente unos cuantos segundos hasta que esto termine. En la parte inferior tengo un mensaje importante que dice una vez que se activa el modo control desde el PC, se puede utilizar el teclado del ordenador para escribir mensajes. Eso es muy, pero muy bueno. Acá en el teléfono móvil me aparece una pequeña ventana que me está pidiendo que acepte los permisos de uso. Esa es la razón por la cual acá en el PC todavía no se sincroniza. Vamos a aceptar. Estoy allí. Como la herramienta es de pago, me apareció una publicidad por allí, pero tengo en la parte superior el nombre del modelo de mi teléfono móvil. Ahora voy a reintentar acá en el PC. Y voy a esperar a ver si es que aparece o no una ventana de permisos y de autorización acá. Sí, aparece justamente allí una ventanita que me está solicitando permiso. Digo comenzar ahora. Aquí me dice si quiero permitir que se grabe el audio. Digamos que solo cuando esté la aplicación en uso. Y en el lado del teléfono móvil tengo unas cuantas opciones. Una dice silenciar y la otra dice desconectar. Que lógicamente sería para silenciar el sonido y el otro para desconectarme de la aplicación en el caso de que ya no quiera mantenerla. Por lo menos ya no vaya a trabajar con ello. Es lo mismo que están viendo ustedes acá en el PC. Veamos si es que se clona todo. Teóricamente sí debería de haberse clonado. Estoy con todas y cada una de las herramientas, las aplicaciones. Vamos a irnos a los ajustes. Y sí, está todo bien. En la parte de arriba, en las notificaciones, no sé si ustedes logran ver el lugar en donde yo estoy pasando el puntero del cursor. Hay un icono de wireless que me está diciendo que se ha conectado o establecido la conexión. Pero en la parte inferior derecha de la pantalla de mi PC hay un mensaje. Que me dice que tengo solamente 10 minutos. Bueno, ya van 9 minutos que me quedan para poder yo seguir utilizando la herramienta. Eso quiere decir que lastimosamente esta aplicación es de pago. Luego de que termine los 9 minutos o 10 minutos de uso, seguramente va a cancelarse todo tipo de conexión y ya no podremos utilizarla. A lo mejor, nunca he probado esta herramienta, pero a lo mejor se me permita hacer el uso de 10 minutos diarios. Todavía no sé qué es lo que se necesita. Solamente por curiosidad vamos a ver qué me pide en actualizar a VIP. En actualizar a VIP aquí me dice justamente todo lo que nos puede ofrecer el desarrollador. Dice que en la prueba gratis, que es una prueba, solamente puedo utilizar con Wi-Fi y un dispositivo al mismo tiempo. Es una buena cosa que luego van a saber por qué se los digo. Que se puede controlar el ratón también dentro del PC, pero que va a tener efectos sobre el teléfono móvil. Y los atajos de teclado. La resolución máxima es de 720p, mientras que en las versiones de pago podría yo llegar hasta 2K. Todo depende de lo que yo requiera. Aquí en la versión gratuita voy a tener marcas de agua. También el sonido se va a transmitir y estas cuantas características más. Dice tiempo de duplicación de pantalla, dice 10 minutos a la vez. Pero no me especifica si 10 minutos diarios o 10 minutos por toda la vida. Bueno, igual que antes me queda la pregunta. ¿Les gustó? Sí, a mí sí me gustó. Lo que no me gustó es simplemente el precio. No sé cuánto sea, pero a nadie le gusta pagar por este tipo de cosas que tal vez no sean tan necesarias porque solamente queremos jugar. Vamos a ver si es que sale el juego por allí, por el PC. Así que vamos a continuar usando. Todavía me quedan 6 minutos, así que tenemos tiempo de más. Vamos a activar la autorotación. Voy a irme nuevamente a ese juego, el que vieron hace un instante. Giro la pantalla. Aquí lastimosamente no veo un icono que me ayude a realizar todo a full pantalla. E igual que en la aplicación anterior, el sonido sale por acá, por el teléfono móvil. Y yo lo que quisiera es que salga por allá. ¿Es la única? ¿O son las únicas herramientas para probar? No. Hay otras más. Vamos a seguirlas viendo. Otra herramienta interesante que me recomendaron probar tiene el nombre de Let's View. Es gratuita, es de pago, me permitirá jugar con sonido del PC, es decir, no con el audio del teléfono móvil. Vamos a comprobarlo en este momento. Igual que antes, voy a proceder con la instalación. Digo instalar ahora. La interfaz es muy similar a lo que vimos en la otra herramienta. Es más, parecería ser el mismo logotipo. Espero equivocarme. Pero vamos a esperar a ver qué es lo que cubre. Ya tengo instalado. Ya tengo conectado el cable de mi teléfono móvil. Recuerden que necesitan tener las opciones de desarrollador activadas. La depuración USB activada. Y que el puerto USB esté actuando para datos, no para carga. Ok. Me dice abrir ahora. Y como es la primera vez que yo ejecuto esta herramienta, pues la verdad no sé con qué me voy a encontrar. Algo que ya me está respondiendo a lo que pregunté al inicio es de que la herramienta es de pago. Porque aquí mismo me está diciendo que puedo tener un 85% de descuento. En el caso de que quiera adquirir la herramienta. Aquí hay unas cuantas instrucciones que debería tomar en cuenta para la clonación. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Dice aquí duplicación de pantalla. Me pide una clave de acceso. No sé si acá en el teléfono móvil me facilita una clave de acceso o no. Hasta el momento por lo menos no. Veo acá en la barra lateral izquierda algunas opciones. Digo controlar Android. Digo iniciar. Y ahí está. Se ha clonado también el teléfono móvil. Pero también tengo poco tiempo. Ustedes pueden ver abajo que dice que apenas tengo 3 minutos de uso. Como me queda poco tiempo, vamos a probar el mismo juego. A mí lo que me interesa primordialmente es tratar de ver si es que alguna de las tantas herramientas me ayudan o me pueden ayudar a sacar el sonido por el PC. Y anecdóticamente esta herramienta sí. Pueden ver ustedes que está el juego. Subo el teléfono móvil cerca del micrófono para que vean que no está saliendo por ahí el audio. Voy a subir el audio del PC. Aquí sí puedo ampliar la pantalla así. Y me parece muy pero muy bueno. Vamos a ver qué me hace durante unos cuantos segundos. Bueno, hace mucho que no juego esta interesante propuesta. Pero lo único que yo quería averiguar era eso. Si es que me iba a permitir o no escuchar el ruido de los juegos. Principalmente acá. Creo que sería una buena herramienta. Pero ¿hay más? Sí, hay más. Vamos a probar otra a continuación. Hay una interesante herramienta de código abierto. Lo cual quiere decir que es completamente gratuita. Y que también alguien, un desarrollador podría mejorar a la herramienta. ¿Qué tiene el nombre de Script? ¿Funcionará? A mí me funcionó hace unos años atrás. No sé si ahora todavía está funcionando. Así que vamos a comprobarlo en este momento. Aquí está la herramienta. Dentro de la carpeta que ustedes tienen que descomprimir. Está el ADB porque se requiere de ello. Y lo único que necesitamos hacer es darle doble clic a la herramienta. Aquí no necesitamos instalar nada. Porque todo se ejecuta como una aplicación portátil. Como se darán cuenta, no me apareció el asistente de instalación. Y sin embargo, ya está clonado mi dispositivo móvil Android. Es gratuita, créanme. Es gratuita. Y es una de las mejores herramientas que yo he podido conseguir. Vamos a hacer la misma prueba desde hace un instante. Es decir, a ver si funciona el juego que estábamos probando. Digo Space Ace. El sonido está saliendo por el PC. No por el micrófono, no por los altavoces del teléfono móvil. Hagámosle full pantalla. Bueno, este juego me fascina. Realmente me fascina. Y lo que más me fascina en este momento es de que puedo ejecutarla desde el teléfono móvil sin instalar absolutamente nada. Y también lo que me gusta es de que el sonido sale directamente a los altavoces del PC. Y completamente gratis. O sea, eso es lo más maravilloso. Pero hay algo mejor. Sí. Como siempre se dice, se deja lo mejor como broche de oro al final. Y esto les va a fascinar a ustedes. Ténganlo por seguro. Hay una interesante herramienta que tiene el nombre de Visor. Esa herramienta es realmente fantástica. Estoy esperando a que se instale. Bueno, no se instaló. Creo que también es como la anterior. Es portátil. Pero es gratuita. Realmente es gratuita. Esta herramienta generalmente pide permiso al teléfono móvil. En este momento no me aparece ninguna opción. Yo he tenido una versión antigua. Y me dice que Visor ha sido actualizado. Vamos a reiniciar nuevamente. Tiene una pequeña animacióncita. Bueno, no se la vio en este momento. Pero ahí está. Y lo fantástico es esto. Me aparece directamente el modelo del teléfono móvil. Aquí yo tengo una opción para poder ver el dispositivo. Aquí van a ver ustedes que en unos cuantos segundos aparece. Igual que la herramienta Mirror Go. Acá también se va a instalar un cliente. Y ese cliente está acá abajo. Pueden ver ahí. Son dos versiones porque mi teléfono móvil es un dual SIM como se los había comentado. ¿Saldrá el sonido por acá? Vamos a verlo. Dado que en ningún momento me está diciendo un tiempo de uso. Entonces vamos a aprovechar sus bondades. Hagámosle full pantalla. Sigamos con el juego de hace un instante. Bueno, Dragon Lace. Bueno. El sonido en realidad está saliendo por acá. Por el teléfono móvil. Esperemos que el desarrollador nos ayude en un momento determinado para que podamos escuchar el sonido por los altavoces del PC. Pero ¿por qué les digo que esto es maravilloso? Simplemente porque la herramienta no solamente nos permite sincronizarnos o ver dispositivos móviles Android, sino también iOS. Vamos a explorar un poquito lo que nos aparece acá en la ventana. Ustedes pueden ver aquí al modelo de mi teléfono móvil. Acá tengo otro teléfono móvil que lo voy a conectar con el respectivo cable hacia otro puerto USB. Y voilà. Como podrán darse cuenta, ya tengo aquí los dos modelos de teléfonos móviles. El uno es el J7 que vendría a ser este teléfono móvil ligeramente viejito. Bueno, viejito, seamos sinceros. Y el otro viene a ser el A71 que es aquel con el cual yo trabajo y hago muchos de mis videos. Vamos a ver si se clona o no se clona la pantalla. Aquí simplemente tengo que hacerle clic en el botón de Play. Se está instalando el cliente acá en mi teléfono móvil en el viejito. Y me dice que la conexión se cortó. No importa. Solamente fue un instante nada más. Lo que está haciendo en este momento en realidad es desinstalando la versión antigua de visor de la herramienta que ya estaba acá. Porque a esa herramienta ya la probé hace un buen tiempo atrás. Y como podrán darse cuenta, ahí está mi teléfono móvil viejito. Es decir, la pantalla clonada para acá. Pero lo maravilloso es que también puedo hacer que aparezca mi otro teléfono móvil acá. Es decir, tendría los dos teléfonos móviles en la pantalla de mi ordenador personal. Fantástico, ¿verdad? ¿Por qué fantástico? Porque esto podría servir a muchas personas que hacen tutoriales como yo para hacer una comparativa entre lo que tiene un teléfono móvil y otro teléfono móvil. Por ejemplo, en este caso, yo podría hacer la comparativa de launcher tanto del uno como del otro. Es una buena idea, ¿verdad? ¿Pero por qué es tan maravilloso? ¿Por qué? Porque acepta una cantidad grande, grande de dispositivos móviles. Todo dependiendo del número de puertos USB que tengamos en el PC. Al principio les mostré mi iPad. ¿Será que me reconoce el iPad? Vamos a probarlo. Teóricamente debería ser. Si no me reconoce, sería porque mi iPad de pronto es un poco antiguo. Pero ustedes presten atención a lo que está acá arriba. Dice iOS Device. Lo cual quiere decir que sí debería reconocerme al dispositivo móvil. Bueno, aquí tengo pocos puertos USB. Y sí, miren, es increíble. Realmente es increíble. Esto es fantástico. Dice iOS Device. Ahí está mi almacenamiento. Y acá en el dispositivo móvil iOS, por lo menos en el escritorio, no aparece nada. Vamos a darle play. Dice que debo de instalar Visor en mi dispositivo móvil, en el iOS. Aquí voy a tener un pequeño problema. Porque seguramente la herramienta Visor no está disponible para este iOS que yo tengo, que es el 10.3.3. Si me esperan un segundo, lo verifico. Sí, ese sería el problema principal. Aquí me aparece una ventana informándome que, lastimosamente, esa versión de Visor funciona de iOS 14 para arriba. Entonces no podría en este dispositivo móvil. Pero sí podría yo en uno más reciente, de reciente tecnología, un iPhone o un iPad mismo, que tenga iOS 14 para arriba. Lo cual, para mí, desde mi punto de vista, es realmente magnífico. Dependiendo del número de puertos USB que ustedes tengan, será la cantidad de dispositivos móviles que ustedes puedan probar. No nos quedemos con la duda y veamos si en esta aplicación me va a ejecutar los juegos con sonido en el PC. Considerando que es una herramienta completamente gratuita. Si se lograra ello, quiere decir que sería una fantástica, fantástica adquisición. En realidad no. El audio sigue saliendo por acá. Creo que estas son las mejores herramientas que existen para poder clonar la pantalla de nuestro celular al PC. ¿Hay algo más? Miren a continuación lo que les voy a mencionar. Hay una gran cantidad de aplicaciones que podríamos utilizar, como Dream algo, Air algo. No recuerdo exactamente los nombres, pero sí los he probado. Y funcionan muchas de ellas utilizando al navegador de Google Chrome. Hay que sincronizarse con la misma cuenta de Google y luego hacer determinado número de maniobras por ahí para que se duplique la pantalla. Pero utilizar el navegador de internet del PC para clonar la pantalla de nuestro dispositivo móvil hará que todo sea lento. Porque de por sí, Google Chrome consume muchos, pero muchos recursos. Les puedo decir que de todas las herramientas que he probado aquí, estas dos últimas son fantásticas. Porque no tenemos que pagar absolutamente nada. Clona la imagen perfectamente bien. Y esta última en especial, Visor, clona N dispositivos móviles a la pantalla, dependiendo de la cantidad de puertos USB que tengamos. Obviamente hay sus pequeños problemas. No todo puede ser color de rosa. El hecho de que sean gratuitas ya es bastante. Lastimosamente, solamente una de las de pago me dio el sonido en el PC. Que fue fantástico. ¿Cuánto vale? No lo sé. Pero tampoco me interesa averiguarlo porque no pienso comprarla. ¿Qué les ha parecido mis queridos amigos? Yo creo que con estas herramientas que les he mostrado, ustedes ya tienen una mejor guía de lo que podrían adquirir para realizar este tipo de tareas. Las herramientas las encuentran ustedes en mi blog de Android Fácil. Así que vayan al post referencial que siempre dejo la URL en la descripción y en los comentarios para que puedan hacer las respectivas descargas. Un abrazo a todos amigos. Gracias por estar en el canal y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.